Música Vamos a explicar los conceptos pasivos y Passive House ahora con este edificio de una vivienda unifamiliar en Castelltersol Es un pueblo cerca de Barcelona a unos 30 o 40 kilómetros del mar No obstante, se caracteriza por un clima mediterráneo pero de montaña Con un clima bien frío en invierno que las temperaturas mínimas pueden llegar a menos 10 o menos 12 grados En cambio, en verano es un clima cálido, quizá no tan cálido como Barcelona o la meseta ibérica Pero con temperaturas que pueden llegar por encima de 35 grados durante una buena época del mes de julio o de agosto Esta casa no solo está concebida con criterios Passive House Aquí vemos la plaqueta de la certificación, es una de las primeras certificaciones Passive House en España Sino también trabaja con conceptos de energías renovables y con materiales ecológicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!